ir hablando después justamente de una producción argentina, pero hablando de actores argentinos, hablábamos con Rafa Ferro, hay otro actor argentino que por suerte está trabajando y a quien podemos saludar ya, que se llama Felipe Colombo. Hola, Feli, ¿cómo te va? Laura Uffa, Dalma Gandini, Guille Barrios, te saludamos. Buenas. Hola, Feli, nos vemos a todos. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Estaba acá apagando el video de la televisión para que no se filtre el audio. Viste que ahora hacemos un poco todo, todos. Tal cual, tal cual. Bueno, vos sos joven, así que de tecnología sabés. A veces sacamos a algunos colegas que, viste, le tiene que venir el hijo a ayudarlo, pero salimos adelante. El otro día tuve una clase de TikTok que me invitaron, me convidaron a conocer un poco más sobre la plataforma y estaba mi hija al lado, haciendo otras cosas, ¿no? De eso, estaba jugando un juego en línea con otra amiga, viste, ya con tres dispositivos, hablando con los del colegio y me iban diciendo cosas de la clase de TikTok y mi hija me miraba y me decía, como así, es re básico, papá. Es que eso te lo tienen que enseñar, ¿no? Porque soy joven de todo tanto. Seguro. Bueno, yo hace años que me tuve que poner a tiro, no entré todavía en TikTok, pero sé, justamente, mirá, recién hablábamos con Rafa Ferro, de Educando a Nina. Se escuché. Ah, viste el éxito de todo lo que es TikTok, es impresionante, Feli. Sí, sí. ¿Y vos, hay escenas tuyas de ficciones en TikTok? Mirá, no indagué todavía mucho, seguramente ustedes sepan más que yo al respecto de eso. Acá el especialista dice... Ay, ay, queda tranquilo que hacemos a vos también, Colombo. Ay. Y sí, seguro, seguro debe haber por ahí alguna cosa, viste, el archivo está ahí, la tende. Mirá, yo la verdad que estoy descubriendo hace poco TikTok, más que nada por Aurora, que lo maneja súper bien. ¿Cuánto tiene que Aurora? Diez, diez años. No, ¿sabés cómo te pasa por encima? No, no, hace las ediciones estas, corta las transiciones. Sí, sí, muy divertido, me parece súper divertido. Y la lógica es que, por la situación que estamos viviendo todos, las plataformas digitales y las redes sociales se han vuelto una herramienta de comunicación, de entretenimiento y de trabajo. Por supuesto. Fundamental en este momento para todos. Para mí, ni te cuento, que estamos haciendo sex virtual, y usamos, creo que la única plataforma que no usamos es TikTok. Claro. Seguro. No, no, yo sé, viste, soy compañera de Diego Ramos, lo vivo a diario, y me da una alegría el éxito, el éxito de Sex Virtual, la verdad que la genialidad de Muscar y Matinap, de no haberse quedado quietos, fueron los primeros casi. Iván, ¿por cuántas funciones? ¿Cuál es esta? La quinta edición. Mañana arranca, bueno, hoy a la medianoche, en realidad, comienza la quinta experiencia. ¡Wow! Sí, sí, súper. Mati, Muscar y el equipo de producción, es un trabajo de producción muy arduo, porque, por ejemplo, tenemos momentos en los que hay reuniones por Zoom en simultáneo. Entonces, el público puede elegir a qué reunión entrar, ver un rato, salir, entrar a otra, un poco como funcionaba en el gorrito, y que vos podías entrar a un cuarto, después ir a otro. Y ahora también lo vamos a hacer con Telegram, con chats, van a poder chatear con el elenco, el público, en simultáneo también. Todo eso es gestionado por un grupo de producción también que está... Somos muchísima gente haciendo esta experiencia. Claro, ¿cuánto? ¿El elenco en sí, cuántos son? Un montón. El elenco creo que somos 28. ¡Wow! Entre bailarines, cantantes, actores, performers, filósofos, personalidades... Está el divino de Dios and Cyber. Yo lo que sé es que esto le da, como estamos diciendo, le da trabajo a 50 familias, Felipe. Sí, sí, claramente. Porque, bueno, atrás de eso está todo un equipo de producción muy grande también. Y además del trabajo que nos da a todos, yo cuando José María nos escribió en el chat, tenemos el chat de la trupe, y escribió, tengo la idea de hacer esto, y empezó a contar cómo me va a llevar esta experiencia teatral tan particular, que era Sex and the Ritty, a la era en la que nos toca vivir. Me pareció completamente futurista, completamente pionero, decir, ok, vamos a usar las herramientas que están ahí, Twitter, TikTok, Instagram, Zoom, WhatsApp, Telegram, todas esas herramientas, y con esta trupe que de una u otra manera ya sabe la atmósfera que debe tener la obra, vamos a impactar en el público en este momento en el que tal vez sea una manera también de escaparse un poco del perro. No, no, y también de vivir el sexo. ¿Vos sabés que me contaba Diego y me sorprendió, o no tanto, que ustedes también cuando ven a la gente, la gente está, no te digo teniendo sexo, aunque algunos sí, pero, bueno, muy calientes, ¿no? Y haciendo sus cosas en sus casas. Y descubriendo mucho también, porque la experiencia es tan amplia, es tan vertiginosa también, tiene el impacto que tiene lo que sucede en ese momento, el vivo real, ese vértigo que genera algo que está, porque cada experiencia es distinta, para nosotros también, cada experiencia es... O sea, le van cambiando, le van cambiando las situaciones en esta quinta es distinta a la anterior, digamos. Es completamente distinta, lo cual la hace completamente orgánica también, porque también el público cambia, entonces cambian algunas modalidades, los cruces entre nosotros cambian, también cambian las modalidades, vamos viendo qué funciona más, el Telegram tiene una línea de comunicación muy particular y un lenguaje, vamos aprendiendo cómo utilizar el lenguaje de lo erótico, el lenguaje de lo sexual, el lenguaje de lo verbal o de lo físico, según la interfaz que vamos a utilizar, Instagram te permite ciertas cosas, por lo tanto, utiliza cierto lenguaje, en Zoom puedes irte un poco más al extremo, en Telegram hay algo de oculto, y todos vamos, es una trupe de artistas increíbles, lideradas a la cabeza por Diego y Gloria, que nos ponen a todos la vara súper alta, entonces, todos dan todo, y eso además te va haciendo correr los límites, y la gente también empieza a aprender y a disfrutar mucho de conocerse a uno, de conocer sobre la sexualidad, y que el conocimiento de eso te da satisfacción, te da placer, goce. Placer, este es el tema. No, yo lo que decía, además también ustedes tuvieron que poner el cuerpo desde ya, y también la casa, porque es la bañera de Diego, es el comedor tuyo, es tu mesa, no sé cómo explicar, ¿no? Vamos variando y vamos tratando, claro, es esto, te digo, hacemos todo, hacemos vestuario, escenografía, de pronto, lo técnico también para mí fue todo un aprendizaje, porque por ahí, yo estoy con la guitarra, cantando un tema, completamente desnudo, pero con una luz roja, para hacer una temática medio bollerista, de que me espían, pero empezás a ver que por ahí el celular empieza a moverse, y no lo podés corregir, o que te empiezan a escribir, no se escucha, tenés que colocar lo técnico rápidamente. ¿Cómo haces con Aurora? ¿Dónde está Aurora? Y eso quería decir, y el ensamble de esta vida virtual de sex, y mi vida cotidiana con mi familia, que bueno, me acompañan mucho siempre, eso es algo que es increíble, no me alcanzan los días de mi vida para agradecer la familia. ¡Qué bueno! La escuché a Dabel Guerrero decirle, yo me encierro en el baño, dice Dabel. Claro, vamos buscando tal vez, como las experiencias son los fines de semana, por ahí aprovechamos un horario, si yo tengo tal vez un brunch, con la gente temprano, hablando de la comida y el erotismo, no sé, con una papaya. Porque es todo el día, encima es todo el día. Por ahí aprovechan Cés y Aurora y se van a comprar algo. Al chino. Claro. Vamos tratando de coordinarlo. Y si no, sale el chino. Y si no, que salga el chino, lo que sea. Y también lo incorporando, que te dé esta experiencia y esta vivencia, al estar tan al borde con la realidad, si no esté encimado directamente con la realidad, es que te dé la posibilidad de usarlo también. Claro. Hay cosas que directamente tengo que blanquear y decir, che, te hablo bajito, porque me tuve que ensayar en el baño, porque me van a escuchar, y quiero decirte, Laura, que me encanta verte, calienta, y así, ¿no? Y jugás con eso también. Qué bueno. Y la gente se re engancha. Guille, ¿cómo ves este fenómeno increíble? Además, fenómeno argentino, que te digo, hablábamos con Rafa del Argento, que además tienen públicos de todo el mundo. Entonces ya, Muscari ya entró a enloquecer y quiere hacer esto internacional, ¿no, Guille? Y lo bien que hace. Hola, Felipe, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Qué gusto. Igualmente. No, yo creo que el kit de la cuestión es lo que dijo Laura hace un ratito, que es la fuente de laburo hoy por hoy en una tremenda situación que está viviendo el mundo, no solamente Argentina. Y esto hay que celebrarlo, porque no solamente es original, es disruptivo, sino que obviamente es fuente de ingreso para muchísimas familias que la estaban pasando. Hay uno de los chicos que conozco, que es Christian Sam, que es un actor porro. Sí, que estaba sin laburo y el otro día me escribió diciendo menos mal que me salió esto porque ahora dentro de todo puedo tener algo. O sea, imagínate, Christian, hubo un cruce ahí, voy a espoblear un poco, pero como fue de una de las experiencias pasadas, creo que lo puedo decir, que Diego le dio curiosidad, dijo, yo soy actor, he sido actor gran parte de mi vida, pero ¿cuál es la diferencia con ser actor porno? y Christian le fue enseñando a lo largo de la experiencia cómo convertirte. Que no le gusta nada aprender a Diego Ramos. Aprende rápido, muy rápido. Si algo tiene Diego es que aprende rapidísimo. Y vos sos un chico que la factoría Cris Morena obviamente te recibió con los brazos abiertos, tuviste el triunfo en las manos, pero vos sabés que de tu carrera hay un episodio que a mí me encanta y que lo veo todo el tiempo que puedo, que es tu participación en Mujeres Asesinas al lado de Mirta Busnelli. Sí. Un episodio impresionante con Andrea Pietra, Carmen Honrada. ¿Qué recuerdos tenés de ese momento de filmación? Porque realmente fue un capítulo muy fuerte en donde... Un ciclo maravilloso. Maravilloso y una calidad. Bueno, lo primero que recuerdo es que yo venía, venía muy pegado al ciclo, rebelde, chiquititas, todo eso y si bien había hecho el graduado ya en teatro y demás, yo estaba como con una necesidad, una pulsión muy fuerte en ese momento de romper un poco con ese esquema que venía haciendo porque yo trabajo desde muy chico, entonces mi noción de la carrera, de la profesión de actor, de pronto pasó por otro lado y quería trabajar, una de las razones por las que quise quedarme en este país es por la gente talentosa que hay en teatro, es una fuente inagotable de talentos artísticos en este país. Entonces, cuando me ofrecen hacer un Mujeres Asesinas, que era un ciclo que estaba muy bien puesto, muy bien visto, con directores tremendos, me dicen Mirta Bursnelli, Andrea, me dicen el elenco y el capítulo, yo dije, ¿en serio? ¿yo voy? ¿puedo? Y después cuando llegó el libro dije, uy, ¿y esto cómo hacemos esto? Y fue una experiencia fuerte para mí, pero muy enriquecedora. Además, ¿estaba Varone ahí? ¿Varone dirigiendo? Sí, Varone, Varone. Claro. Eso es lo que tiene cuando hay un director de actores, ¿no Alma? Sí, claro, bueno, hola Felipe, ¿cómo estás? ¿no te había salido? Un gusto enorme hablar con vos. Sí, bueno, eso es algo que comentamos mucho, Feli, vos que sos un gran actor, lo sabés, que hay muchos directores excelentes que capaz son más directores de cámara, pero hay directores de actores que se encargan más de ayudarte a preparar la escena, entrar en el personaje y Varone es uno de los mejores en eso, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, claramente, y creo que también los actores, los directores y los lenguajes que utilizamos tienen ciertas mecánicas y ciertas reglas, ¿no? Que por supuesto a veces se flexibilizan, se rompen, se cambian y se transforman en otra cosa, pero tal vez el lenguaje de un director de cine en una serie con esos tiempos por supuesto es distinto a los que tiene un director de tira diaria de dirigir a sus actores y también es distinto el tiempo que tiene el actor de asimilar las cosas y su proceso. Yo a lo largo de mi carrera, ahora estoy entre los 37 años, me he dado cuenta que por mi vocación más teatrera tal vez y porque me he volcado muchísimo más a hacer teatro, al teatro, tengo procesos un poco más largos que los que tenía antes cuando hacía solo televisión, pero un poco más largos de búsqueda y de acertar en las cosas que quiero hacer como actor. Sin embargo, por ejemplo, con el lenguaje y esta forma de ejercer la no actuación en sex virtual, tuve que aceitar mucho otras cosas que tal vez ya tenía y estaban un poco relegadas, de improvisar rápido, de conectar rápido con el compañero en la frecuencia y sumar, de entender al mismo tiempo las cuestiones técnicas, pero saber que el público está ahí, que eso es muy lindo de la experiencia, en la Zoom y demás, lo estás viendo, no es como en el teatro, pero están ahí, los ves y ves su reacción. Eso te ayuda. Lo tenés delante, entiendo, sí, sí, sí. Entonces, bueno, se va aprendiendo y también vas aprendiendo a trabajar con distintos directores y los directores con distintos actores, por eso también hay muchos directores que les gusta trabajar con ciertos actores en continuo, como Fetiche, porque hay una comunicación fluida, directa de lo que el director quiere y lo que el actor entiende que el director quiere y puede hacer. Y eso es lindo de la creación. Por eso Julio Chávez y Barone conformaron, ¿viste?, una suerte de unidad de trabajo. Dos bestias, dos bestias de la creación, ¿no?, de la creatividad y de la volcarse, sí, increíble. Bueno, Julio me ha faltado trabajar, me encantaría. Sí, bueno, tenés tiempo. Vos sabés que el otro día hablábamos acá con Fede Ayos, el hijo de Mónica, que a tu contrario, vos sos de un papá argentino, te viniste a vivir acá, él es de una mamá argentina y decide a los 18 años, medio lo arrancaron, dejó todos sus secundarios, sus amigos, y se va a vivir a México por la familia. Y bueno, luego entró a la escuela de Televisa y ahora está encontrando y dando buenos frutos, ¿no? Y vos que, dado toda la industria que hay en México y que acá no tenemos en este momento, te dieron ganas de volver, ¿no?, siempre feliz en la Argentina. Siempre me ha pasado que yo, desde muy chico, desde muy chiquitito, debe ser algo que tengo y algo también que me inculcaron. Yo me acomodo y me ubico de estar en donde estoy. Nunca me ha funcionado estar en un lugar pensando en el otro. Tal vez, siendo padre, me cambió un poco y vi esa sensación de querer estar en otro lugar. Me pasa cuando paso mucho tiempo sin estar cerca de Aurora. Sin embargo, he ido a México, de hecho, he ido de vacaciones y hice una película porque acompañé a mi viejo a la lectura y metí un casting en el medio. Siempre está esa posibilidad. Por eso te preocupo. No sabría bien cómo contestar esa pregunta. Tal vez, mi respuesta sería correrme por la tangente y decirte que me encantaría ir a otro lugar distinto a estos dos que ya he conocido. Y por ahí España, entiendo. España, Italia, no sé, mismo en Latinoamérica. Hay muchísimos lugares para trabajar y hay muchísimos lugares donde se hacen cosas fantásticas. Es verdad. y yo no soy un actor académico, digamos, si bien estudié y atravesé escuelas, no soy egresado de la UNAN y nada de eso. Entonces, hay una parte de mí, ¿no? Hay como un pequeño badén que yo lo lleno con experiencia. Yo aprendo haciendo. Entonces, ese vértigo que tenés de actor joven de querer llegar a un lugar que quién sabe cuál es, pero rápido, se te va pasando y te convertís en alguien que quiere hacer cosas porque piensa en el actor o la persona que será en 10, 15 años y esto me suma. Esta experiencia la tengo. Eso me pasó con Sex, por ejemplo. Cuando me lo ofrecieron y esto, no sé, es mi perfil, yo puedo hacer esto, soy chongo, gustaré, me gustará, me animo, hasta que me di cuenta que si no lo hacía me iba a perder una experiencia y mirá dónde me ha llevado ahora. Buenísimo. Claro. Te jugaste. Mucho. Volví a sacar temas en la guitarra uno tras otro, ejercitar cosas, ha sido, es una aventura. Qué bueno. Alma, ¿le querías preguntar algo a Feli? Sí, le quería hacer una pregunta pero primero quería leer un tuit que está preguntando a la gente cómo se puede hacer para ver Sex Virtual. Las entradas se consiguen hasta hoy a la noche, hoy es el último día, quedan muy pocas entradas, recuerden que el acceso es mundial, o sea, compran entradas de todas partes del mundo. Sí, sí, sí. Vuelan y esa es limitado el acceso. Alternativateatral.com desde cualquier parte del mundo, ahí pueden comprar sus entradas, también hay un desglose y una descripción de la experiencia, una vez que compran sus entradas, hay tres tipos de precio, entrada popular, la entrada VIP que te habilita contenido exclusivo vía WhatsApp y reuniones Zoom y una entrada para parejas que está buenísima, que también tiene un descuento al ser dos y tiene material exclusivo para las parejas, para los que están en pareja ahora en la cuarentena. Alternativateatral.com ahí compras, das tus datos, ingresas tus datos, esto es muy importante porque de esa manera la producción se comunica con vos para darte los ID de las reuniones de Zoom, los horarios de los lives de Instagram, que te llegue el material y que estés conectado con esta experiencia que a lo largo de tres días durante todo el día pasan mil cosas. ¡Qué fin de semana, caliente para la gente, es una gloria! ¿Qué le preguntaba Salvita a Feli? No, le quería preguntar algo relacionado con lo último que estaba diciendo, que obviamente vos sos actor, has hecho todo tipo de personajes, pero cuando te llegó esta propuesta de sex, ¿tuviste algún prejuicio al principio? Esto un poco que decís que no sabías si iba a gustar, si vos te ibas a sentir cómodo, ¿cómo fue esa propuesta? Sí, lo primero que pensé es que tengo que ir a verla, ¿no? Después cuando me di cuenta que había pasado ya varios meses de temporada y no había ido a verla teniendo amigos ahí y todo, dije, ¿por qué no he ido a verla? ¿Qué pasa acá? ¿Qué me pasa? Hay un miedo, un prejuicio, pero bueno, ya que me daban la opción, me dijeron, vení a verla para ver si te interesa entrar. Fui a la última función del año pasado y realmente me dijeron, di cuenta que había tenido una serie de prejuicios al respecto y que lo que estaba viendo era mucho más amplio de lo que yo pensaba y mucho más jugado de lo que yo pensaba y en ese punto yo también me conozco como actor o trato de conocerme lo más posible como actor y sé que si vas a jugar a eso es a fondo, no va, no funciona hacerlo tímidamente, tenés que ir con todo, si no, no lo hagas. Y entonces pensando en eso dije, bueno, rompamos, rompamos con esto, rompamos con este prejuicio y tirémonos con todo y veamos qué pasa. Y ahí me di cuenta al entrar en la tru, que también estamos todos muy contenidos dentro de esta experiencia, como todos estamos tirándonos a una pileta, exponiéndonos y demás, la tru, al mismo tiempo, contiene mucho, acompaña mucho, nos convidamos mucho, aprendemos mucho del otro, entonces esto empieza a relajarte y empezás a sacarte prejuicios incluso sexuales y decís, ok, juguemos con esto, juguemos más, a ver, vamos a jugar un poco más, tal vez a veces cuando venían invitados que conoces, ¿no? Te ponés, te da un poco más de pudor, pero aún así cuando empezás a ver la cara y que hay una picardía en eso, en que te conocen, te ven y te ven en otra condición, en otra tonalidad absolutamente distinta a la cotidiana, se vuelve muy interesante también, porque bueno, hay picardía en eso, como también lo hay en la vida sexual, y en definitiva podés provocar a todos. Seguro. Feli, te llevo otro tema, recién hablabas de la guitarra, de cantar, porque sabemos que te gusta cantar y cantar barro y componés, y pensabas si no te llamaron para el cantando, porque justo nombrábamos a Nacha Guevara, me acuerdo de aquella puesta del graduado que me encantó, de la famosa anécdota de cuando te llevan al camarín y Nacha queda así con la bata abierta, esta imagen nos quedó a todos, y puntualmente te convocaron para este cantando, Feli. Hubo un acercamiento porque bueno, como había estado brevísimamente en el bailando, había un... De acuerdo. Había un... Hay una línea más directa, pero bueno, no se dio, yo también creo que a mí me pasa con la música que tengo ahí algo que quiero, que necesito atravesar de manera más personal y que me está llevando más tiempo del que yo esperaba con eso, y estoy en el trabajo de descifrar qué es lo que me está... lo que me está llevando y trayendo, ¿no? De hacer un tema, componerlo, terminarlo, querer grabarlo y después frenarlo y tener las ganas. Creo que tiene que ver con que la música siempre ha sido un lenguaje muy directo para mí y que a diferencia de la actuación incluye mucho de tu mundo interno y tu personalidad directa, ¿no? O de armar una personalidad en base a la música. Entonces, prefiero guardar un poco eso. Prefiero guardar un poco eso. No sé, fue como una decisión que iba por ese lado. Está bien. Y te quería preguntar otra cosa. Siempre, bueno, uno piensa en ustedes, en Rebelde, en Luisana, en Benja Divino, en vos y en Camila y sé que tenés relación todavía con Camila Bordonaba. ¿Cómo está ella? Bien, bien. La verdad la vi hace unos meses, en diciembre. Ajá. La vi súper bien, súper bien, feliz. ¿Sigue viviendo en el sur? Sí, 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 sí. Vive en un lugar hermoso con, viste, completa libertad que es, no tiene techo, es una persona que no tiene techo, entonces qué mejor que estar cerquita del cielo, ¿no? Y hace poco, no sé, creo que le mandó a Aurora una foto de la nieve, pero eso ya es un diálogo entre otras que no me puedo meter porque es privado de ella. No, todo bien. Solamente me gustaba saber cómo estaba porque uno recuerda mucho ese cuarteto a Benja, a Luisana, vos los vemos, pero Camila. Con Benja estoy muy, muy peleado. ¿Qué pasó? No, porque él no lo sabe, no estoy peleando porque él lo sabe. Pero estoy a punto de pelearnos. Porque no me deja ver a la nena, no es que no me deja, siempre están ocupados, están durmiendo en la silla, soy como la abuela. Ahí es divina, ¿cómo se llama Alma la nena de Benja? Rita, Rita. Rita. Es divina, es igual a Benja aparte. Es igual a Benja y de carácter también. Eso malo, eso malo. hermosa, hermosa, y los hijos de Lu también. La verdad que es un, es un, es muy hermoso para todos nosotros, creo, haber atravesado todo lo que atravesamos, pero sobre todo que haya habido tanta conexión francamente afectiva entre todos nosotros. Claro, quedó el amor, quedó la amistad. No pasa tan, no pasa tan seguido, te puedes hacer amigo, puedes tener el ecos con lo que te llevas bien y demás, pero las cosas que vivimos juntos, en el momento en el que lo vivimos y con el amor que nos tuvimos, me parece que es lo más exitoso. Entonces, verlos a todos grandes, bien, con salud, con sus familias, es siempre para mí una alegría inmensa de mi familia. Seguro, y para nosotros también, porque bueno, Rebelde fue de todos, esas cosas que quedan en el corazón. Y ahora volvió, ahora volvió a aparecer, entonces me pasan cosas rarísimas que hace años no me pasaban, ¿viste? Me mandás un mensaje para mi sobrina que... Claro, claro. Y después ven las publicidades que subo al Instagram de sex, que no entienden que... Es el mismo, es él, es Félix. Claro, pasaron muchos años en el medio. Seguro. Bueno, pero nada, ¿viste? Eras aquel, sos este, y lo bueno es que, claro, ahora todos con familias constituidas, en otra etapa de las vidas. ¿Le pasa a Aurora? ¿Te vio alguna vez un Rebelde? Sí, o vio algunas cosas, no se engancha mucho y también, bueno, es para más grandes, yo considero que Rebelde es... Si bien... Le faltan unos años. Captan mucho público joven y por supuesto los chicos también vienen con mucha información de redes. Es para arriba de 13, 14 años y... Las extrañas. Sí, sí, pero, y además, no sé, está enganchada con otras cosas. Yo creo que como me tiene acá, no quiere además tener plantel. Ya lo tengo a mi viejo ahí. No, me tiene acá todos los días. Es genial. Bueno, además... Ayer terminó una canción, ¿no? Terminó una letra que me estaba volviendo loco, la que vené, no sé qué, y la veo a Aurora que pasa y le digo, Aurora, vení, quiero mostrarte algo y me mira así, me dice, terminaste una letra así. Le dije, bueno, no, 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 Venja también. Venja también. No sé si en Polka, no sé si en Polka, pero... No, no, en Polka no sé, pero sé que me espalio también. No, Martu es... O de producción. Porque ella estudió, creo que, dirección. Ah, bueno, sabía que eran de las detrás de cámara, por así llamarlo. Sí, sí, tenemos... Sí, tenemos esa... Y bueno, pasamos mucho tiempo de nuestras vidas en un estudio, es lógico que... seguro. Bueno, eso es lo lógico, es el ambiente que viven, ¿viste? Es donde están, pasa así, Alma, vos que sos actriz, pasa. Y sí, obvio, porque uno está muchas horas, compartís tiempo con los compañeros, con los de maquillaje, producción, vestuario, mucho mate, mucho café, y bueno, pueden pasar cosas. Como siempre, siempre hablábamos de los camarines de Pampa, ¿viste que tienen la camita? Pampa, ah, sí. De Estebanés allá. No sé si laburás. Claro, 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 claro. Que han salido tantas parejas de esos camarines. Si esos camerines hablaran, Laura. Seguro. No, hay parejas que hasta hoy, felices, como la de Paula Morales y Fabián Bena, hay de todos. Claro, 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 exacto. Bueno, Feli, la verdad, te agradezco un montón, recuerden sacar sus entregas por alternativa a teatral.com porque quedan poquísimas para ver esta quinta edición de Seguro. Hoy es el último día para comprar, hoy es el último día porque a la medianoche arranca, o sea, buscar y no pierdes tiempo, arranca el viernes y por Telegram ya empiezan a llegarte cosas y empiezas a vivir una experiencia muy, muy apabullante, muy linda y de mucha conexión, curiosamente, también entre el público, entre la gente, entre nosotros, es muy interesante lo que pasa, así que los vuelvo a invitar y te agradezco, como siempre, el espacio para contar esto, espero también que estos nuevos lenguajes en estos momentos, como decía Rafa hace un rato, de todo esto que sabemos, está de más decir lo doloroso y difícil que es la situación que se enfrenta mundialmente, nos vean ventas para nosotros. Feli, me voy a atender un programa de radio, los chicos te despiden, gracias. Besos. Besos. Feliz, muchísimas gracias, entonces, en Alternativa Teatral ahora se pueden sacar las últimas entradas. Exacto, espero verlos ahí. Bueno, mil gracias, Feliz, un placer hablar con vos. El placer fue mío, muchas gracias. Saludos. Gracias, suerte.